Anoche brillaron en grande las estrellas del momento en los premios Billboard de la Música Latina 2021 y estos son los momentos más OMG de la noche, las presentaciones más virales y los ganadores de las principales categorías. Camila Cabello arrancó la gran celebración interpretando su tema Don't Go Yet marcando la primera vez que se presentan los premios Billboard. Justo después anunciaron a Bad Bunny y Jay Cortés como los ganadores de canción del año Hot Latin Song por su exitazo Da Kitty. Y los fans presentes no podían estar más de acuerdo ya que hasta se pusieron a cantar a todo pulmón mientras los reggaetoneros ofrecían palabras de agradecimiento. Luego llegó Nati Natasha para presentar su prendidísima nueva canción Noches en Miami en versión EDM. O sea, sigo sin creer que Nati apenas dio a luz hace cuatro meses. Y bueno momentos después los Black Eyed Peas tomaron el escenario para presentar en español a la legendaria banda de rock Maná con el premio ícono por sus más de 30 años de carrera. Enseguida Christian Nodal dejó bien en claro que todo está de maravilla con Belinda ya que cuando fue nombrado artista regional mexicano del año lo primero que hizo fue plantarle un besote en los labios. E incluso durante sus palabras de agradecimiento se refirió a ella como el amor de su vida. Así que su compromiso sigue en pie. Por su parte Mike Towers presentó su tema Pin Pin con flow de sobra y más tarde ganó artista del año debut. Y Karol G también salió victoriosa en una de las categorías más reñidas, la de Hot Latin Song artista del año femenina. Luego se lució en grande al interpretar un popurrí de sus temas, Más Pegados, Maquinón, Bichota, Ay Dios Mío y Tusa. Rauw Alejandro después llegó estrenando su cabellera rosada para presentar su éxito Todo de Ti como sacadito de su vida musical con bailarines en patines y con sus impresionantes pasos de baile. Más adelante regresó al escenario en compañía de Rake con una presentación sumamente psicodélica con hongos de colores y plantas bailando al ritmo de su colaboración loquita. Y qué momento tan mágico fue ver a dos generaciones unir su talento cuando Carlos Vives tomó la tarima con su hija Lucy Vives para cantar besos en cualquier horario en compañía de Mau y Ricky. Definitivamente uno de los momentos más especiales de la velada fue cuando Paquita la del barrio fue honrada con el premio a trayectoria artística, convirtiéndose en la primera mujer en recibir esta distinción. En cuanto al momento más tierno de la noche, sin lugar a duda fue cuando Bad Bunny no solo ayudó a Paquita a subir las escaleras pero debido a que el micrófono le quedó muy alto, Benito retomó la tarima para sostenerle el micrófono a su altura. Y Bad Bunny puede presumir que Paquita hasta lo llamó inútil. Paquita se conmovió tanto por su reconocimiento que hasta se le salieron las lágrimas. Más tarde ella puso a todos a cantar con su clásico más citado Rata de Dos Patas. Y Marc Anthony llegó con todo para cantar Payaboy y su presentación estuvo tan prendida que hasta se levantó la camisa. En cuanto a Top Latin Álbum del año, Bad Bunny ganó esa categoría con su icónico Yo Hago lo que me da la gana y silenció todos los rumores de que había roto con Gabriela Berlingeri ya que ella no dejaba de echarle porras desde el público. De hecho, rumbo al final del show fue declarado el máximo ganador de esta edición con ni más ni menos que diez reconocimientos. Uno de los momentos más cómicos de la noche fue cuando Anita lo presentó con el codiciado premio a Artista del Año luego de bromear que ella era la ganadora. Y ya que tenía tantos premios, pues Anita le pidió a Bad Bunny que le regalara uno. Para festejar su gran noche, Benito se puso a cantar a capela tanto sus canciones como las de sus colegas. Daddy Yankee presentó su tema Sométele al Perreo y también fue honrado al ser inducido al salón de la fama de los premios Billboard, convirtiéndose en el primer artista del género urbano en lograrlo. Yankee pronunció unas palabras dignas de una leyenda de la música latina. Y de un cangri a otro cangri, Nicky Jam interpretó su emotivo tema Miami. Después los Black Eyed Peas se llevaron el premio a Canción Latin Pop del Año por Mamacita y Will.i.am le dio las gracias a los latinos, en especial a los mexicanos, revelando que al crecer en Los Ángeles lo hicieron sentir como uno de ellos. Chapu por su parte puso en alto sus raíces indígenas. Mana tomó el escenario para cantar su clásico el reloj Cuckoo inyectándolo de nueva sangre y sabor mexicano con la voz de Mabel. Rosalía y Tokisha dieron una de las presentaciones más energéticas y divertidas de la noche al cantar linda por primera vez en vivo. Durante su presentación repleta de girl power, Rosalía sorprendió a todos al no solo twirkear por primera vez, sino que hasta se dio un tremendo besote con Tokisha al final. Y ya para cerrar la ceremonia, Jay Cortés cantó en mi cuarto en una presentación muy sensual. Así que estos fueron los mejores momentos de los premios Billboard que estuvieron llenos de mucha emoción y momentos virales. Y bueno ahora les llega el turno a ustedes de comentar cuáles fueron sus momentos favoritos.